La Fiscalía de Golfito abrió una investigación en contra de tres hombres de apellidos Montaño, Vargas y Mina, quienes fueron detenidos como sospechosos de cometer el presunto delito de tráfico internacional de drogas. Estas tres personas cumplirán seis meses de prisión preventiva, mientras la investigación en su contra avanza. La petición fue acogida por el juzgado penal de la zona. Los sospechosos fueron detenidos luego de que el Servicio Nacional de Guardacostas fuera alertado sobre un presunto semisumergible, el cual estaría transportando droga proveniente de Sudamérica. Los oficiales procedieron a interceptar a los imputados y a revisar la embarcación, donde ubicaron 61 bultos, los cuales ocultaban casi dos toneladas de cocaína. En este momento el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba.